gente primer futchampion de la semana rango 5 11 victoria lo conseguimos en el último partido y por penales 5 las 11 victoria en el último partido y por penales en la cuenta de gatuno la cuenta principal de gatuno que nos prestó una semana más para jugar estamos muy agradecidos pero muy muy agradecido así que esperamos sacar algo bueno ahora esperemos sacar algo bueno bueno empezar con un 84 a ver a ver bueno opa gente que esto pasa bueno por lo menos por lo menos también muchos puntitos así que a verdad para no si viniendo vamos con este sobre el 50 primero una especial brasil acá es todo transferible gente sí que es esto orlando por ahí que es esto una agente lo bueno que esto es transferible lo bueno lo bueno si efectos menos este paso sobre de 100k creo que es este 125 para un colibali pa tiago bueno va acá doble 85 más gente esperemos que sea doble caminante alemán alemán mco bueno 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 no ni siquiera esto doble gente ni siquiera esto doble y el sobre de bolsa campaña y el sobre de bolsa campaña gente 84 más a ver a ver por favor algo bueno brasil defensa no dante que te va por lo menos un medio 86 por lo menos gente esto es todo por este vídeo no olvides suscribirse dejar el like activar la campanita y nos vemos en un próximo vídeo adiós 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 Gracias por ver el video.